¿Qué es mi canal? Bienvenidos para atrás a mi canal Y hoy como pueden ver, tengo a mis dos hermanos los gemelos Vamos a estar así Ok, es mi hermana Luisa Y mi hermano Luiso Mi hermano Benjamín No Hoy vamos a estar haciendo el challenge que se llama Sigue la canción, no sé si lo han escuchado Pero básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tener el teléfono de él Utilizar el teléfono de él y vamos a estar llamándole a gente Cuando les habremos va a estar en privado Cuando ellos contesten Vamos a empezar a cantar cualquier canción que nos recuerde a esa persona O que a esa persona le guste O cualquier canción en general Y luego La meta Las palabras que usan En general La meta de esta ¿Cómo se dice challenge en español? De este challenge Challenge La meta de este challenge La meta de este challenge es obviamente que la gente siga la canción Vamos a comenzar La primera víctima de este video va a ser mi abuela Acerrina Los paneros de San Juan Abuela ganaste Miren que eso le dan un cuento Y un pedazo de este cuento Sí Ganaste Vas a salir en mi video Sí ¿Qué gané? Estoy haciendo un video ahorita Oye ¿Por qué Marcaste privado? Porque ese es el Este es el chiste Tienes Se llama el challenge Sigue la canción Ganaste Porque sigue la canción Bye Love you Bye Love you Me too Bye So como pueden ver Mi abuela Si trae Y ganó esta primera ronda So eso significa Que comenzó bien Vamos a hacer a mi papá Agradecido con el de arriba Con el de más arriba Bueno Nada Agradecido con el de arriba Con el de más arriba Bueno No voy Me colgó Oh my God ¿Quién sigue? So this is my bestie Since middle school His name is Bruno Cuéntale la historia de una famosa persona Cuéntame una historia de una famosa persona Dile que eres tú ¡Bruno! 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 ¡It's buena! It's a channel I thought it was like a fucking... You know how you can prank call people? I am prank calling you I love the like... Machines Oh, the scam? No, dude, you failed During my YouTube video, you were supposed to Follow the song Oh, man, a copio, ¿quién era? I know We're gonna do My Suegra And we're gonna do Chantaje by Maluma and Shakira Pregúntale a quien tú quieras Pero te juro que esto no es así Nothing So disappointed Nobody's answering Like... Why y'all so scared? We're gonna call my cousin We're gonna call my cousin Hello? 500 balazos What's going on? I'm sorry 500 balazos Do, 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 do Nego! What's up? What? You passed You passed You passed The song Oh... But I don't know Who's this is That you're calling from Oh, it's Wera Wera? Yes, Wera What Wera? The Wera Fresona What's up? What's up? It was a prank But then I heard it And then I was like Yeah, I got it You went Dum, dum, dum It calmed me off Go away Gotta be a Bala Chacala What? Why'd you call me a private soldier? Gotta be a Bala Chacala What? I hate you! What? How did you know it was me? I know your voice What? 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 You failed What? Look at that Ganesh With this? Who is this? Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Drinkin' Henny Going Brizzy Going Pillin' I'm gonna do it No I don't Are you dum 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 Oh! When you say Tell Are you dum 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 Drinkin' Henny Going Brizzy Poppin' Pillin' What? That's a mess What's up? You don't put your accent You don't put your accent Drinkin' Henny Going Brizzy Panky Peles Let's see Let's see Let's see Drinkin' Henny Go Brizzy Poppin' Pillin' Drinkin' Henny Go Brizzy Poppin' Pillin' Poppin' Pillin' Oh! When you say Oh! Are you dum 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 Are you dum 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 Are you dum 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 Hola You're supposed to sit along You're supposed to sit along Shout out for my grandma Because you won You won Aplauso 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 Pero Denle like Si fue un fracaso Comenten Si creen que la gente es irmediosa Y Suscribanse Si te caigo bien de como queda And follow me on Instagram And follow him on Instagram Su Instagram va a estar acá abajo Y Los veo muy pronto Voy a estar haciendo 4 videos nuevos Prendan la campanita para que estén al tiro Ok? Bye guys! Bye guys!